Bienvenidos sean todos, buenas noches, aquí estamos iniciando nuestro programa Esto es Fútbol, a través de Marca90, nuestro canal de Youtube Rompemos este tema, en el Mundial de México 86, conversaba con Bilardo y me decía Ustedes los de Barcelona, los ecuatorianos, se pasan toda la vida, 15 años Hablando que el gran triunfo histórico fue ganarle a Estudiantes de la Plata 1-0 Y nosotros en la Plata disfrutamos y nos reímos Le digo, bueno, ¿y por qué? Porque nosotros celebramos haberle ganado al Manchester United Inglaterra Haberle ganado a Raz, la Intercontinental, creo que fue el Estudiantes de la Plata el que le ganó Al Celti de Glasgow Al Celti de Glasgow Fue el equipo de Pizzuti De Pizzuti 1-0 de Montevideo con Goldberg Haberle ganado A Raz Haberle ganado a Nacional de Montevideo en sendas, batallas con el equipo de Manga, de Uiña, Matos Eso celebramos nosotros ¿Qué quiere decir usted, Vito? Que para Emelec, su máxima gloria es haberle ganado a Barcelona Y hubiera sido al revés también ¡Pato es pato, ah! No, Barcelona celebra no Barcelona celebra no Si Barcelona no hubiera ganado la final de Clásico No ¿Qué tiene que ver eso? ¿De usted de Melec? Barcelona celebra Ahí se queda el calladito Ahí lo dicen No, pero no ¿Por qué no sé si tienen camiseta con el 5 a 0, Vito? Pero son noveleros. Las sacaron para tratar de igualar el 3 a 0 de la final. No, no son noveleros. Yo personalmente ya ni me acuerdo de esos 5 a 0. Creo que fueron... ¡Bien, mi PHD! Dos, dos. Creo que eran tres. No, no. No, no. Hay un 4 a 0 y dos 5 a 0. Hay una pelea de fútbol, guachito. Estoy con el Ibai de la capital de la república. Uno cuando va a fiesta, se prepara, ¿no, verdad? Está bien achicaladito, buen traje. Barcelona no tiene traje para ir a Libertadores de América. ¡Pues se acaba de caer 4! ¡No tiene traje! ¡Oye! ¡No tiene traje! ¡Estás equivocado! ¡Eso fue un aborto de la naturaleza! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Eso fue una situación extraordinaria! ¡No, no, no! ¡Eso fue una situación de lamentancia de esa antivarquista! ¡No tiene traje! ¡¿Cómo no va a tener traje si quedó 4? ¡El único fuera de los brasileños! ¡Eso fue un aborto de la naturaleza! ¡No, qué aborto de la naturaleza! ¡Usted lo sabe, señor! ¡Usted lo sabe! ¿Hasta cuándo juegas a Barcelona? ¡Eso fue un aborto de la naturaleza! ¡Mesura! ¡Usted lo sabe! Está muy cerca. Oye, eso fue un aborto de la naturaleza. ¡Qué aborto de la naturaleza! ¿Hasta cuándo molestas a Barcelona? ¡Barcelona! ¡Ya deja tu sentimiento anti amarillo! ¡Barcelona fue denominado aquí en este país! ¡Cuarto! ¡Cuarto! Fue denominado en este país. La selección de América. Tenía peruanos como Perico León. O sea... Tenía argentinos como Rubén Darín Suá. Tenía argentinos como Marcelo Otro. ¡Otra vez hablando de los 70! ¡No, jugadores! ¡Con el respeto! ¡Defienda por usted el presente! ¡Otra vez hablando de los 70! ¿Por qué no defiende usted el presente? ¡Que Marcelo Laszino Cuarto dice que no tiene equipo para jugar con la libertad de hoy! ¡Cuánto cuesta vivir en San Borondón! ¡Porque no me dejan hablar! ¡Dejan hablar al proletariado! ¡Aquí en la mesa yo no tengo amigos! ¡Sí, tú hable, por favor! ¡Dejan hablar al proletariado y después me refuta! ¡A ver, a ver! ¡Yo siempre debo la... a todos! ¡Oiga, yo en calzoncillo! ¡Yo en calzoncillo no voy a... a una fiesta de 15 años, pues! No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Yo voy traviado. ¡Parcadona ha vistiado de flaque! ¡Tiene que ir a Sudamericana! ¡No tiene que ir! ¡Es Sudamericana! ¡Ha perdido con 9 de octubre! ¡Es Sudamericana! ¡Ha perdido con 9 de octubre! ¡Ha perdido con Sociedad Deportiva Uca! ¡Los últimos ocho partidos solamente! ¡Tiene cuatro puntos! ¡Para ir! ¡Tiene cuatro puntos! ¡Oiga, Vito Nelson! ¡Dejan hablar! ¡Para ir a una Copa Libertadores ahí sí se cruzó hasta el Titicaca! Primax, porque Primax auspicia nuestro programa cada noche aquí en Esto es Fútbol. Con la promo de película de Primax, ganar nunca ha sido tan fácil. ¿Cómo participar? ¡Súper fácil! Pon tus consumos mínimos de 15 dólares en gasolina dentro de nuestras estaciones Primax y vas a recibir un cupón con tu código único. Por cada consumo mínimo de 15 dólares, hay un cupón con un código para ti. Ese código lo registras en la página web www.primaxiemprevas.com y listo, ya estás participando. Recuerda que por consumo de Super G-Prix y tarjetas emitidas por Banco Guayaquil, recibirás el doble de cupones. Tú puedes ser uno de los 15 ganadores con Primax. Tanquea y gana con Primax. ¡No, no, no! El rifle, ahí está el rifle, ahí está el rifle. ¡Cielos, qué macizo! ¡Ay, ay, ay! El rifle dijo... ¡Ahora sí! ¡Buenas noches! El rifle dijo que no se lo podía... Voy a sentar al aute dos minutos. Ahora sí. El rifle dijo que no se podían criticar. No, nunca dijo eso. No, que dijo que los directivos no pueden citar lo que ha expresado seguramente el señor Paz. Lo veo, lo veo, mansito. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora voy! ¡Está cagado! A ver, producción, producción. ¿Puedes poner la última frase de Guachita con la que lo mandó el día malo? Es compañero de equipo. ¿Y ahora? La última, bueno, la última. ¡Dios mío! Lo siento es que... ¡Defiéndalo, mi PHD! Aquí está. Que lo digo. Yo se lo vuelvo a reiterar. Pero usted... Usted está equivocado. ¿Qué corona tienen? ¿Qué edicto? ¿Qué decreto público tienen ustedes para que no se los puedan pasar? Ahora, yo pregunto. ¿Cómo usted? ¿Por parte del que se mete la mano al bolsillo? ¿Cuánto usted? El que se mete la mano al bolsillo tiene todo el derecho. Mientras haya código de respeto, yo no creo que le haya faltado el respeto. Sí, sí, falta el respeto. ¿Qué falta el respeto? Si el mandamás habla así de sus jugadores, él es responsable por no poder que sus jugadores se desarrollen bien en el campo de juego y no poder pegar. El grito en el momento justo. Cuando a mí me ha pasado que muchos presidentes entran al vestuario, le dan una piña a la puerta y te dicen, muchachos, por acá no, las cosas se terminan. Pero todo queda entre ellos. Y queda ahí, y no a la afuera. Eso es querer desligarse la situación de que pasa Liga, que en realidad es un equipo de fútbol, no solo de los jugadores. Eso es primero. Segundo, ¿cuándo se critica al periodista? Nunca. Nunca. Sí. ¿Usted critica al periodista? ¿Cuándo se critica al periodista? Sí, sí, señor. Nunca. Sí, nunca se ha criticado al periodista. Sí, ahora más que nunca, con la red, con la red, no saben los días, reciben crítica. Bueno, yo que sí. Todos reciben crítica. Ya el abogado se dio para encima. Todos reciben crítica, señores. ¡Echa ahí! Llega, protostica y gana con Sportbet. ¿Quién gana? El puñete que se viene, guachito. Diariamente, Sportbet está premiando a 30 acertantes con el doble de sus ganancias. Sportbet, el doble de sus ganancias. Duplica. Sportbet duplica diariamente las ganancias de 30 acertantes. 30 acertantes duplican todo en Sportbet. La mejor de Sportbet es la forma en que premia y te privilegia. En Sportbet, la mejor jugada la haces tú. Y te pagan porque te paga. Sportbet, marca ecuatoriana. Yo no lo veo a Barcelona ganador. Yo no lo veo. ¿Lo ves perdedor? Lo veo perdedor. Qué grande, Ufredo. Ahora sí va a ganar Barcelona. Lo veo perdedor. Qué grande, qué grande, Ufredo. Créeme. Lo veo perdedor. Solo me falta que digas que Barcelona es un equipo media agüita. Por favor, dilo. Media agüita. Después de la Libertadores, después de la Libertadores, y cuando se enteraron que Bustos iba a cobrar tres veces más, se transformó Barcelona Sporting Club en media agüita. O sea, tú dices que el tema pasó por Bustos. Sí, señor. No. Sí, señor. Yo voy a decir, voy a contar algo. Yo hablé con un jugador de Barcelona, sobre todo por lo que dijo Guacho hace un rato. Pero ¿cuándo hablaste? ¿Recién? Ayer y hoy hablé. Con uno que, con un casi, casi ex jugador de Barcelona. ¡Epa! Tiene un pie aquí y el otro acá. Todo depende del domingo. No lo sé. Yo espero que se quede. El domingo se despide. Lo que pueda contar, cuéntelo. Lo que quiero decir es que ellos saben las cosas que se han hecho mal. Igual en la autocrítica que tienen internamente en el equipo. Y yo sí estoy de acuerdo. Para mí, en serio, el partido con Católica no lo merecieron empatar. Un partido con Barcelona mereció ganarlo, que lo pudo haber liquidado antes. Incluso casi lo gana en la última jugada en el tiro de Quinto Díaz. Pero así toca, así es el fútbol. Y el bajón futbolístico les está pegando muy duro. ¡Bien, mi alcalde! Pero en la interna de Barcelona, a diferencia de lo que dice Ufredo, que yo les... Miren, si no fuese así, no estaría diciendo esto. Si fuese otra cosa, me quedaría callado y no pediría la palabra. No tiene nada que ver gustos aquí. O sea, el bajón futbolístico del plantel no tiene nada que ver con gustos. Hay que tanquear con Shell. Shell Elix, probado en la Fórmula 1, número uno en ventas a nivel mundial por 14 años consecutivos. Es el único lubricante con tecnología Pure Plus. Encuéntralo en tu lubricadora de confianza y en todas las estaciones Primax del país. Shell Elix. Recuerda, Shell Elix. Pídelo ahora en tu lubricadora favorita. Shell Elix es lo mejor. Hagan como Guachito Sánchez. Él para volar le pone su vehículo. Shell Elix. Shell Elix. El mejor lubricante del mundo. Ese pancito de paro. Después dijo que Melec es mejor que Independiente. Ahora dice que Barcelona se queda afuera. Después dice que Barcelona probablemente clasifique. Oiga, no cambien. No, viejo, no. Yo he dicho. Yo he dicho. Yo he dicho bien clarito. Que Melec perdía el partido contra Independiente, pero que gana la final. Eso, usted no altera las cosas. ¡Prepare la demanda! Y demándemelo, por favor, al señor Buñoz. Porque en el intento de agresión que él tuvo, ya se ganó una demanda. Yo orgullo. ¿A qué se debe? Es un intento de agresión. No, no. Pero no hubo contacto. No, no. No, no. Vale el intento. No hubo contacto. No lo tengo. Vale el intento. De asesinato. Así es. Hubo contacto, pero el señor ya lo tiene hecho callo. Amor es mío. Te mando saludos. Un abrazo que quería Fanny. Así que felicidades. Este domingo. Amor es mío. Claro. Es mi amor. Amor es mío la esposa. Amor es mío. Así que felicidades. Esto fue Cadena Nacional y al día. Chao.